Este domingo en debate semanal Arte Katsua es parte de mi vida Arte Katsua, toda una institución en el cultivo de la danza Cuatro décadas formando valores, sus inicios y toda su historia Muchos que están aquí nos han tomado la delantera Encontramos a un alumno fantasma Escándalo en el Instituto Superior Tecnológico de San Marcos Huari Alumno fantasma estudió en esa institución, pero jamás asistió a clases Indicios apuntan a su señora madre, quien habría aprovechado su condición de secretaria Para arreglarlo todo Se le hizo las preguntas a los alumnos que nunca habían visto su asistencia de este alumno A partir de la fecha justamente debe asumir el vicerector académico También como acuerdo de la asamblea universitaria Repercusiones de la última asamblea universitaria en la UNASAM Repusieron al rector Dante Sánchez y en el acto lo suspendieron ¿Qué consecuencias originará este acuerdo? Un revelador reportaje con todos los protagonistas Es un acuerdo, como le refiero, ilegal Que para el Poder Judicial no tiene ningún significado jurídico Debate Semanal La primera revista televisiva de la región Este domingo, 7 de la mañana